Hola, yo soy Ana y este es mi unboxing de Fuller de campaña 9. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, pues hoy andamos sin micrófono, entonces voy a tratar de hablar como un poco más fuerte para que me escuchen y que el audio no se vaya como opacar tanto. Oigan, estamos estrenando. Mi esposo me regaló algo de aniversario que fue un aro. Esos de que traen tripié y es donde están puestas ustedes. Estoy feliz. Lo estamos estrenando, muchachos. De antemano les aviso, hoy les tengo un unboxing muy, muy pequeñito. Vamos a empezar a enseñarles las cosas igual como siempre lo hago, ya saben, en el orden en que me lo fueron encargando las clientes. Y pues vamos a comenzar. Miren, una clienta me encargó un neutralizador de olores, que es este. Me encargó el tono Aloha. Es como dice aquí que... No, pues no, no dice. No dice a que huele, nada más trae un mar y una palmera. Mmm, huele rico. Huele a dulce. O sea, huele... A mí me huele dulce. O sea, ya saben que yo no sé de notas y eso. Yo no sé para qué trato de explicarles y yo no sé mucho de eso, pero... A mi percepción me huele como dulcito y así como que si fuera algo de comidita. Bueno, esta es de una clienta. Otra clientecita me encargó estas dos mascarillas. Creo que estas venían en promoción de que si encargabas una, te salía a un precio y si encargabas dos, te salían como más económicas cada una. Me encargó esta que es de carbón activado. Que si se acuerdan, esta me había llegado de multiplicador de ganancia en un unboxing de los anteriores. Y me encargó también esta otra de pepino. Estas dos. Ahora vamos con las clientecitas que me encargaron un poquito más de cosas. Otra vecina me encargó este que es un primer con iluminador de Armandu Pre. Me encargó esta cremita. Y también me encargó como que el jueguito de este que es un fijador de maquillaje luminoso también. Los dos dicen que con iluminador. Los dos traen como que la misma onda. Este pues no sé cómo viene. De hecho, yo supongo que viene sellado. Sí. Viene selladito aquí. Ni se alcanza a ver, pues. Viene selladito aquí. Pero, pues este es transparente y sí se alcanza a ver transparente. Y sí se alcanza a ver así de que trae ahí como brillitos. Ay, se ve bien bonito. También me encargó un labial de fulgurans. De estos. De color o tono jazmín. Jazmines. Que viene así pues empleadito. Me encargó esta cosita que venía de lanzamiento. Que es un rímel de fulgurans rosita. Este me daba la tentación encargarlo. Pero yo dije, acabo de encargar uno para qué. Como que no quise. Y aparte no decía que fuera como que contra agua ni cosas de esas. Entonces dije, no, mejor uno que sí diga. Porque a lo mejor y este me va a manchar mucho. No sé. Pero sí me daba mucho la tentación. Dice que es máscara para pestañas con aceite de ricino. Este pues es como que para fortalecer, me imagino. O sea, a la vez que te maquilla, pues te ayuda a fortalecer. Bueno, este me lo pidió ella también. Y me pidió otro labial, pero de los que son de Colorful. Que pues también viene en playadito. Este me lo pidió en el tono Honey. Que es este. 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 Uy, se me estaba cayendo. Casi lo quiebro. Que es este. Y de ella creo que es todo. Otra vecina también me encargó. ¿Se está grabando? Sí, se está grabando. El mismo rímel. Este de fulgurans. Viene así en playadito. Punto con... Estas cositas que son esponjitas. Esponja facial limpiadora. Me encargo así. Son así súper suavecitas. Hace muchísimos años yo tuve problemas de acné. Muy severos. Y yo me acuerdo de usar de estas. De este tipo de esponjitas. Que son como... Sí son limpiadoras, pero son como súper suavecitas. O sea... Y aquí lo rugoso no está tan... Así que te maltrate la cara ni nada. Están padres. Bueno, me encargó dos piezas de estas. Y también... Ah, bueno. Esta es la vecina que les digo que siempre me encarga sueritos. Sueritos de gotitas. Bueno, ahora me encargo otro. No me acuerdo si este ya me lo han cargado antes. La verdad, yo creo que sí me lo han cargado antes. Es el de ácido hialurónico. Rellenador de arrugas. Dice aquí. Y pues es así suerito. Bueno, no lo quiero abrir porque luego ya saben que... Arruino las cajitas. Bueno, pues este también me lo pidió ella. Y ese fue todo su pedido. Y ya nada más me falta una clienta que me encargó. Desodorantes. Puros desodorantes de caballero. O sea, me encargó... ¿Cuántos me dijo? Me dijo que me encargaba cuatro desodorantes de caballero. Pero pues no me dijo los aromas. Nada más me dijo, pues ahí tú elígeme cuatro desodorantes que huelan rico. Para mi muchacho que acaba de entrar a la secundaria. Entonces, pues yo encargué así capiloteado uno de cada uno. Y aparte, yo, o sea, como para yo dejar, pedí otros dos de otros dos aromas. Entonces, lo que yo voy a hacer es que le voy a llevar todos los desodorantes y le voy a decir, a ver, ten, elige. Y ya pues los dos que no quiera, ya me los quedo yo. Pues ya, eso fue todo el pedido de multiplicador de ganancia. Me llegó este cosito. Este cosito que es un gel alcanforado roll-on. Y pues este dice que es para los dolores de espalda. Este se me hace que sí lo voy a dejar yo para mí. Huele... Pues sí huele a pomada así de esas de... Para los dolores. Sí me gusta pausarlo yo. Y pues bueno, esto fue lo que me llegó de multiplicador de ganancia. Este lo voy a poner aparte, no se lo vaya a andar echando ahí a la muchacha. Junto con los desodorantes. Y pues bueno, la otra cosita que yo pedí fue este delineador, que es de los de ColorFoon. Delineador líquido para ojos. Fíjense que este yo lo encargué no tanto para mí. Es en tono silver, o sea, en tono plateado. En realidad, este delineador yo lo pedí porque mi suegra tiene un delineador color plata justamente. Ay, se nubló muy raro. Mi suegra tiene un delineador que es color plata. Y hagan de cuenta que ya se le está acabando. Entonces ella dice que le gusta mucho porque ella tiene aquí como delineado permanente. Tiene el delineado permanente ese que es negro y arriba una rayita beige. Pero ha de cuenta que dice que a ella a veces le gusta sobre la rayita beige ponerse delineadores de otros colores. Y pues los que le funcionan son los delineadores líquidos. Entonces dice que el delineador líquido que tiene ya se le está acabando y que le gusta mucho. Y que si no venía en fuller alguno que sí saliera bueno, me dijo. Entonces pues yo encargué este primero para probarlo yo. Y más o menos ver qué onda. Y si me convence, pues igual y ya se lo doy a que lo pruebe ella. A ver qué le parece para pedirle uno. O si se lo quiere quedar, pues que se lo quede. Bueno, viene así, miren. Este es el tipo de puntita que trae. Y sí se ve, o sea, es una puntita rígida, miren. Si yo hago presión así, no es como que se doble. Es puntita de esas tipo de puntitas duras. Y pues vamos a calarlo. Pues sí se ve totalmente plateado. Miren, se ve bonito. Aquí se ve bonito, pero yo lo quiero calar así de que usándolo en los ojos a ver qué onda. Pues bueno, este es el delineador de Color Fun que encargué yo. Pero pues no tanto así como que porque yo quisiera un delineador plateado. Porque de hecho yo sí tengo color plata para los ojos, pero es en versión lápiz, lápiz de madera. Igual y si me gusta, luego me encargo más. De estos creo que una chica me había hecho un comentario de que a la cliente que se los vendió no le gustaron o una cosa así. Pues bueno, ya lo estaremos probando a ver qué onda. Este es mío. Y también me encargué del folleto Gana Más, una promoción que venía. De esta cosita. Ay, no lo he abierto este. Cuando yo lo vi en el folleto Gana Más, decía oferta, promoción, pruébame. Cuando yo vi que decía pruébame, yo dije, ay, es un perfume nuevo. Pero luego dije, no, este perfume yo ya lo he visto en el folleto. Entonces, ahora que salió un folleto Gana Más nuevo que también trae eso de oferta, pruébame, algo así. O sea, son como que los perfumes que ya existen en Fuller y que ahí los ponen de repente en un precio o promoción, un precio mucho más accesible como que para que uno conozca también esos aromas. Entonces, pues bueno, la cosa es que yo encargué este. Déjenme lo saco porque no lo he sacado. Hola, mi amor. Mira. Mira, ese me lo encargó Cindy. Ay, no lo había visto. Mira. Ya llegó aquí mi chilpa y a tía. Ay, este besito. Es un perfume de besito. Miren, qué bonito está. Tiene aquí un corazoncito en medio. Y luego aquí la forma de los labiecitos. Por atrás ese así totalmente liso. Y aquí pues tiene el nombre, Color Funkis. Vamos a olerlo. ¿Qué es esto? Ah, ese es de Liz. Esa no la abran, mi amor. ¿Es esto? Esa también es de Liz, las dos. Ay, huele rico. Huele rico, rico. ¿Y esto qué es? Ah, esas son de dulce. ¿Para qué son estos? Para limpiar la carita. Ay, huele bien rico. Me encantó. No sé ni qué notas trae. Pues no, ni me acuerdo. Ahí se las debo. Aquí se las apunto. Pero huele bien, bien rico. Me gustó mucho. Y ya quiero arreglar mi repisa de perfumes. Porque... Es que están tan lindas muchas botellitas. Y luego para tenerlas ahí guardadas todas en una caja. Ahorita las tengo todos mis perfumitos. Los eché en una caja. Es una caja así dura. De esas súper duras de regalo. Que son como tipo de regalo. Y pues ahí los tengo. Así al pie de mi cama. Entonces pues cada que quiera un perfume. Pues así como que le levanto. Y ya escojo de ahí. Pero sí, a mí me gustaba mucho más. De hecho, pues bueno. Dicen que se protegen más cuando los tiene uno guardaditos. Y que no sé qué rollo. Que por ejemplo si están así. Y luego les da mucho la luz del sol. Y esto y lo otro. Pues ya se pueden como que ir acabando más pronto. Pues... A mí sí me gusta tenerlos en repisa. Entonces pues bueno. Esperemos ya pronto. Aquí poner algo. Que pueda... Caber en este mini pedacito. Que ahora me quedó. Ya se los había enseñado en una publicación. No sé si se acuerden. En una publicación del espacio. O de la pestaña de comunidad. Quedó un pedacitito súper chiquito. Porque pusimos una cabecera. Entonces pues ya. Tengo que buscar algo más bien. No así extendido. Sino como algo alargado. Que quizás sean varios estantes. Para que ahí pueda poner yo mis perfumes. Es la única idea que se me ocurre. Pero bueno. Ya veré. Ya lo consultaré después con mi señor esposo. Que él le hace por ahí a la carpintería. Entonces a ver. Qué me sugiere. Otra cosa que vino en la cajita. Fue esto. Oigan. Me sorprendió mucho. Es un demo. De un perfume salvaje. Pero de dama. Últimamente yo andaba ahí buscando. Cazando las ofertas de los salvajos. Para hacerle como que también. Una coleccioncita a mi esposo. De hecho ya tiene casi toda la colección. De hecho creo que nada más le falta uno. Si mal no me equivoco. De los Escapare. Tiene así todas sus botellitas de Escapare. Y tiene varias botellitas de los salvajos. Y casi todos le han gustado. Nada más hubo uno que sí dijo que como que. No le encantó tanto. El salvajos. Digo pero igual y lo está usando. Pero sí es como que dice. No, no es mi súper favorito. Es el salvajos red. O fire. O no sé qué. Bueno es el rojo. Pero ahora que llegó este. Yo dije. Ay mira. Un salvajos de dama. Qué padre. Dice que se llama salvajos tulip. Que hasta donde yo sé. No existe ningún salvajos de dama. Y este pues ya lo olí. Ayer ya hice trampa y lo olí. Porque me llamó mucho la atención. Y fui corriendo a enseñárselo a mi esposo. Y le dije. Mira va a salir un salvaje de dama. Y ya lo olió él también. Y dijo. Oh huele rico. Me gustó. Aquí los demos. Ya les he dicho. En otras ocasiones. Los demos. Como que son muy alcoholosos. O sea. Así al oler un demo. Sí huele como mucho alcohol. Y ya está dispuesto. O sea. Te lo tienes que poner. Dejar que se vaya el aroma al alcohol. Y ya ahora sí. Percibir el aroma. Cosa que no en todos los perfumes pasa. O sea. En los perfumes. Muchas veces te pones el aroma. Y ya desde ahí huele. No tan alcoholoso. Y aquí sí huele muy alcoholoso. Pero ya después que lo percibí en mi piel. Me gustó mucho. Ay. Qué rico. O sea. Que ya le eché los ojitos. Y sí lo voy a querer. Cuando venga el lanzamiento. Y pues bueno. Eso fue todo. En realidad. Nada más ahora yo pedí este. El perfume color Funkis. El delineador. Y pues dos desodorantes. Que me voy a quedar. De los que no elija la chica. Y pues bueno. Este no lo pedí. Pero pues bueno. También va. Con mis cositas. Vamos a echar la cuenta de los gastos. Pues ahora les digo. Que fue una factura súper chiquita. Entonces. El total de la factura. Fueron de 693 pesos. Sumando todo lo que me encargaron las chicas. Y así. Haciendo la cuenta entre todas. Lo que se va a reunir. Son 660 pesos. Si a los 693. Le restamos. La diferencia. De esos 660 pesos. Quedarían. Un total de 33. 34 pesos. Eso es lo que yo voy a estar pagando. Nada más. 33. 34 pesos. Y pues está súper bien. Porque fíjense. Si yo lo sumara como precio normal. Por ejemplo. Los dos desodorantes. Vienen en 14.99 cada uno. El delineador de Color Fun. Viene en 50 pesos. El Color Fun Kiss. El perfume. Viene en 70 pesos. Bueno. Ese lo sumé en 70 pesos. Que no es el precio real. O sea. Es el precio de promoción. Que vino en el Gana Más. Pero bueno. Así lo sumé. Y más los 37 pesos. Del multiplicador de ganancias. En todo eso. Hubiera sido un total de 187 pesos. Y pues no voy a pagar 187 pesos. Nada más voy a pagar 34 pesos. Entonces está súper bien. Prácticamente nada más estoy pagando. Como que los desodorantes. Casi. Sí. 30 pesos de los desodorantes. Qué padre. Todo lo más me salió gratis. Bueno chicas. Pues eso es todo. Ese es todo mi unboxing. Ahora estuvo muy pequeñito. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Ahí me platican cómo se ve. Apenas estoy aprendiendo en esa cuestión de las sombras. De cómo acomodarme. Para que me dé la luz bien. Correctamente. Como debería de ser. Ahí me platican si se vio mejor o peor. O no hubo una gran diferencia. Y pues nada. Nos estamos viendo en los próximos videos. Les mando un abrazo muy fuerte a todas. Y bye. Saludos. Se me olvidaba. Denle me gusta y comentenme. Y suscríbanse. Bye.